¡Ding-dang, ding-dong-dang, campanitas sonarán! ¡Ding-dang, ding-dong-dang, que a los niños dormirán! ¡Ding-dil-ding-dong-dang, ding-dil-ding-dong, las estrellas brillarán! ¡Duerme tranquilo, mi bien, duérmete, que yo tu sueño feliz guardaré! ¡Dang-dang, dang-dang! ¡Ding-dang, ding-dong-dang, campanitas sonarán! ¡Ding-dang, ding-dong-dang, que a los niños dormirán! ¡Ding-dil-ding-dong-dang, ding-dil-ding-dong, las estrellas brillarán! Cierra los ojos y duérmete ya, porque la noche muy pronto vendrá. ¡Dang, ding-dong! ¡Dang, ding-dong! ¡Gracias!